Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Lore de Guild Wars 2. Antes de comenzar quería hablaros de que el próximo vídeo va a ser un pequeño resumen de una orden muy importante y muy característica que vamos a ver a lo largo de la historia de Guild Wars 2, llamada El Manto Blanco. Con este vídeo quiero hacer una pequeña introducción de la orden militar, religiosa y política que marca a Tyria durante mucho, mucho tiempo de cara a los próximos vídeos de historia de las incursiones que hagamos más adelante, en concreto la próxima ala de incursión llamada Paso de la Salvación. El Manto Blanco es un punto muy muy importante en la historia de todo Guild Wars, no solo del primer juego sino también del segundo, y por ello creo fundamental hacer este breve resumen para situaros un poco en los acontecimientos que suceden en las diferentes alas de incursión. Los datos e información recogidas en este vídeo resumen sobre esta organización van a seguir el siguiente esquema. La información procede fundamentalmente de lo acontecido en Guild Wars Prophecies y durante los acontecimientos de Guild Wars 2. Continuaremos la historia del Manto Blanco a medida que avancemos en las misiones de historia personal de la raza de los humanos y a lo largo de los diferentes mundos vivientes e historia que continúa en Guild Wars 2. Dicho esto, comenzamos con... La historia oculta del Manto Blanco. El Manto Blanco es una orden religiosa, paramilitar y política que se considera el único y verdadero gobierno en Krita, dedicándose a difundir los principios de los llamados santos invisibles y a defender la tierra del mal. Se fundó durante la Guerra de los Clanes, la tercera de ellas, alrededor del año 1067 después del éxodo de los dioses, por el personaje denominado Saúl de Alesio. Pero comencemos hablando de su líder, Saúl de Alesio, un hombre caído en desgracia, un ladrón borracho, un pecador y un jugador empedernido. Fue exiliado del reino de Krita por sus múltiples delitos. Tras día de vagar solo, hambriento y sin fuerzas por el bosque, alcanzó algo totalmente desconocido para él. Este hombre no buscaba sabiduría ni la expiación de sus pecados, solo sobrevivir, cuando de repente, en medio de sus locuras y alucinaciones, encontró una maravillosa ciudad, con torres que se perdían en los cielos. Así encontraría a los invisibles, deidades gloriosas que le revelaron sus secretos y su sabiduría, y que pasarían a ser los dioses de la religión que procesaría el Manto Blanco, los cuales le devolverían el favor si éste se dedicaba de poción a ellos. Tras recibir el saber antiguo, Saúl retornó al reino de Krita como un nombre nuevo, cambiado. Sus ropajes rotos fueron reemplazados con una túnica blanca pura con matices dorados. Había dejado atrás sus pecados y cambiado su propósito en la vida, había vuelto para difundir las palabras de sus nuevos dioses a los humanos de Krita. Durante esta época, el reino de Krita se encontraba dividido en dos guerras, una contra las diferentes naciones humanas y otra contra los Char, que intentaban invadir Ascalon. La comida escaseaba a causa de los invasores, los campos de cultivos eran arrasados. Entonces, Saúl apareció como un salvador, ofreciendo su ayuda y sus poderes de los que había sido dotados por esas deidades tan enigmáticas. La fe de Saúl era tan fuerte, poderosa, que pronto comenzó a tener una horda de seguidores. Formaban grupos e iban de pueblo en pueblo reclutando a más y más seguidores a sus filas, ofreciendo salvación a almas pecadoras como antaño fue la suya. Ninguno de estos vio jamás a sus deidades o la ciudad de esas torres tan altas de la que Saúl hablaba siempre. Saúl era un pastor y sus ovejas seguían sus pasos. Lo que mostraba verdadera convicción, recibían túnicas blancas y doradas como la suya y aumentaban de rango. Esto fue el comienzo de la Orden del Manto Blanco. Golpeados, mermados y sin líderes tras las numerosas batallas que sufrió el reino de Krita, la gente de Krita vio en Saúl un salvador para sacarlo de su tiempo más oscuro. Saúl pasó de ser un simple mensajero a un general frente a un gran ejército. Con su nueva fe y ahora un gran ejército a su espalda, el Manto Blanco logró expulsar a los Chars de Krita, forzándolos a regresar a las montañas. A pesar de sus esfuerzos, Saúl eventualmente perdió su vida luchando en la batalla por liberar a los humanos de Krita. En su última ofensa contra los Chars, sus tropas fueron apresadas por esas bestias que les tendieron una emboscada y fueron cruelmente asesinados. Así, Saúl se convirtió en el mártir del Manto Blanco. Sus enseñanzas vivirían por siempre en escritos y sus memorias recordadas por los hombres de paz. O al menos, eso es lo que cuentan los manuscritos que encontramos en Guild Wars. Pero la historia no es tal y como nos la cuentan. El verdadero final de Saúl nos enteraríamos con la salida de la cuarta ala de incursión llamada Bastión del Penitente, de la que hablaremos en futuros vídeos. La verdad tanto del líder como de la orden, como de sus deidades, es totalmente diferente. Y... ¿quiénes son esas deidades? Esos invisibles, como los llaman. En la Crónica de Tiria parte 1 os hablo de las diferentes razas antiguas que formaba Tiria en el pasado, en los inicios. Pues estas deidades que Saúl juró devoción y lealtad no son más que los Mursat, una raza de flotantes humanoides lanzadores de hechizos. Se les llamaba los invisibles por tener la facultad de esconderse a simple vista de aquellos que no tuvieran el denominado don de la visión verdadera. Este don solo podían poseerlos aquellos que hubieran sido los elegidos y hubieran ascendido. Es decir, que estuvieran en sintonía con los dioses antiguos. Son delgados y altos, con patas de pájaro con tres dedos alargados y tienen apéndices con formas de alas que le permiten flotar. Cubre sus caras y su cuerpo con máscaras doradas y armadura. Poseen soldados y torres construidas con jades. No se tiene gran cantidad de información de su historia antes del año 1070 después del éxodo, solo que junto con las demás razas antiguas fueron los antecesores de la humanidad. Eran enemigos de los videntes, enfrentándose en batalla y saliendo victoriosos. Tuvieron una influencia directa en la resolución del conflicto contra los Char en la invasión de Krita. Saúl, en una misión suicida contra los Char, fue salvado por la aparición de tres de esta raza. Califa Optimus, Mercia el Engreído y Lázaro el Terrible, que masacraron a los Char con devastadora magia. Cuando los Char fueron derrotados, los Musat asesinaron a los miembros del Manto Blanco que fueron testigos de sus poderes y de este suceso. Saúl entonces se dio cuenta del gravísimo error que había cometido. Solo sobrevivieron a este ataque tres personas, Dorian, Ablion y Tomis, siendo estos auténticos devotos de la Orden y de estos falsos dioses. Los supervivientes difundieron la palabra de que Saúl había sido asesinado por los Char durante su retirada de los picos escalofriantes, y serían los nuevos líderes del Manto Blanco tras la supuesta muerte de Saúl. A esta etapa se le denominó el Ascenso del Manto Blanco. Tras la muerte de Saúl, su legado continuó con los supervivientes del ataque donde este falleció. Estos eran el Confeso Dorian y los Justicar, Ablion y Tomis. Durante años, el Manto Blanco gobernó Krita, continuaron expandiendo sus enseñanzas sobre estos falsos dioses, llegando incluso a enviar a una embajadora a Ascalón para ello. Anualmente hacían un ritual llamado la Prueba del Elegido, donde se reclutaba y se pretendía encontrar a los elegidos, que serían aquellos con el don de la visión verdadera. Esta prueba se llevaba a cabo utilizando el llamado Ojo de Jantir. Al parecer, los elegidos eran llevados al Templo de los Invisibles, donde se convertirían en grandes maestros, pero la verdad era totalmente diferente. En realidad, eran llevados a la parte más profunda de la jungla de Madguma, donde serían sacrificados a la hematites que habitaba allí. Estos elegidos eran parte de la profecía del Buscador de la Llama, formando parte de un gran plan que llevaría a cabo la caída de los Mursats. Pero, ¿y qué es la profecía del Buscador de la Llama? Según esta profecía, los Mursats encontrarían su final a mano de los Titanes, unas criaturas demoníacas creadas en la llamada Fundición de las Criaturas Fallidas. Para prevenir esto, sellaron la Puerta de Komalí, con el centro de Or. Pero estas puertas necesitaban alimentarse, y para ello usaban la batería de almas, que a su vez eran alimentadas mediante la cosecha de las almas de los elegidos en la matite de Magumá. Este era el motivo oculto de por qué se llevaba a cabo este ritual, para poder mantener a los Titanes completamente encerrados tras la Puerta de Komalí. En el año 1072 después del Éxodo, un grupo de rebeldes que se oponía al Manto Blanco y a su mandato, formaron la denominada Orden de la Hoja Brillante. Este grupo apoyaría desde el momento la línea real sucesoria del gobierno critense, pero realmente comenzaron siendo la primera línea de contención de los Mursats y del Manto Blanco, utilizando la técnica de guerrilla. Su fundador original fue Evinia. Este fue el origen de la actual Orden, que es la guardia personal del regente de la raza humana, siendo actualmente la que ostenta este cargo la Condesa Anís. La Hoja Brillante consiguió abrir la Puerta de Komalí tras numerosos sucesos, vividos todos ellos en Guild Wars Prophecies. Y así, los Mursats fueron totalmente erradicados por los Titanes. Pero, ¿de verdad fue este el final de los Mursats? Desde la liberación de los Titanes, se supo que al menos 8 Mursats habían sobrevivido y que 7 de ellos habían continuado liderando el Manto Blanco hasta el final de la Guerra Civil de Krita, aunque estos 7 Mursats sobrevivientes fueron asesinados en esta batalla. Pero, uno de ellos, Lázaro el Terrible, bajo el engaño que le ofrecía un regalo al Manto Blanco, consiguió dividirse esencia en diferentes aspectos, logrando sobrevivir a este suceso. Pero no era un regalo, sino una maldición. Cuando Lázaro intentó reclamar estos aspectos para sobrevivir, su poder se volvió en su contra. Con sus planes arruinados y más débil que nunca, consiguió escapar a otra dimensión hasta poder recuperarse, prometiendo que generaciones futuras sobrevienen las consecuencias de la traición y de haber tratado de acabar con él. Pero, ¿y qué sucedió en la Guerra Civil de Krita? Cronológicamente hablando, este suceso se sitúa entre los años 1072 hasta el 1079 después del Éxodo. Fue la guerra entre el Manto Blanco y su contrario, la Hoja Brillante. Durante la invasión Char, en el año 1070, el rey de Etiria por aquel entonces, Yadon, descendiente directo del rey Doric, abandonó el trono, dejando a Krita totalmente desamparada. Tiempo después, apareció en Saúl de Alesio y fundó el Manto Blanco, siendo un fuerte poder para contener la invasión Char. Pero no eran realmente unos salvadores. En el año 1072, Salma, hija ilegítima del rey Yadon, reclamó el trono de Etiria para arrebatárselo al Manto Blanco. Con el tiempo, su causa fue apoyada por la Hoja Brillante y su líder Ebenia, además de por la profecía del Buscador de la Llama, que auguraba el final de los Mursat, los falsos dioses del Manto Blanco. El Manto Blanco, tras perder numerosos líderes, se veía totalmente mermado, cada vez más y más. La furia de los Mursat que quedaban acabó derivando en una dura batalla final en Arco de León, donde acá finalmente ganó la Hoja Brillante, y el Manto Blanco quedó totalmente erradicado junto a sus falsos dioses. ¿O eso se pensaba? Salma acabó reclamando el trono y se proclamaría como la nueva monarca de Krita. Tras esto, la mayoría de los supervivientes del Manto Blanco se dividieron en dos grupos, los que se escondieron en Maguma y los que desertaron, formando una nueva orden denominada los Serafines. Con esto, se estimó que el Manto Blanco no supondría una amenaza en mucho tiempo. Hasta la actualidad. En Guild Wars 2 conocemos la asistencia por primera vez con la historia humana personal, donde en uno de los primeros capítulos ya empiezan a contarnos sobre la corrupción que reina en el gobierno de Krita. Asistimos a Logan Zakerai en su caza de criminales y para poder destapar todo este entramado. Todo esto lo veremos con muchísimo más detalle cuando hagamos la serie de misiones de historia personal con esta raza. Llegaremos a un punto de la historia donde un ser afín tratara de asesinar al actual regente, la reina Jena. En el año 1325 se comienza a sospechar que el ministro Lord Caudecus Piedramazo está detrás de varias operaciones de los bandidos y supuestas muertes de ministros. Pero eso jamás pudo demostrarse ni enjuiciarse por falta de pruebas y de testigos, ya que todos ellos fueron hallados asesinados. Tiempo después, este mismo se enteró a través de sus contactos de la presencia del manto blanco de nuevo y sus planes de llevar a cabo una serie de asesinatos, entre los que se encontraba la reina Jena. La hoja brillante, comandada por la duquesa Anís, acabó con todos ellos. Nuestro personaje, a medida que avanza la historia personal, descubre una serie de escritos que relacionan a Caudecus en la participación del plan del manto blanco y en el asesinato de la reina. Tras esto, Caudecus pasó a estar en disposición de los serafines en el palacio real, mientras sería investigado por sus actividades separatistas. Con la llegada de la primera expansión, Heart of Thrones, y las incursiones, descubrimos que parte de sus supervivientes del manto blanco, los que se retiraron a Maguma tras lo acontecido en Guild Wars Prophecies, habían sobrevivido y cobrado más fuerza que nunca. En el vídeo de la historia oculta del valle espiritual es donde comienza nuestra historia. Durante todos estos siglos, el manto blanco había estado oculto en las sombras, en la salvaje selva de Maguma, con un solo propósito. Recabando y secuestrando personas, asesinándolas. Pero, ¿cuál es este propósito? No comenzaríamos a conocer las verdaderas intenciones del manto blanco hasta nuestro avance hacia el paso de la salvación, segunda ala de las incursiones. Bien, pues aquí termina el vídeo introductorio de la historia del manto blanco. Pero antes de acabar, ¿sabías que…? La palabra mursat es un acrónimo de murderer, asesino y satán. Los mursat han recibido a lo largo de los siglos títulos como salvadores silenciosos de Krita, portadores de sabiduría y los cuidadores divinos. Pero esto está claro que no refleja la verdadera realidad. El apellido de Caudecus en inglés es Bitleston, y fue nombrado así por su diseñador, el líder de arte Dave Bitleston. El nombre de Caudecus procede del báculo que porta Hermes en la mitología greco-egipcia y hiriega. El logo del manto blanco de la era del primer juego de Guild Wars está disponible actualmente como emblema de clan para poder usarlo en nuestra bandera de clan en Guild Wars 2. Y por último, lanzo una pregunta. ¿Os habéis fijado que la ropa de la reina Jena se parece bastante a los ropajes dorados y blancos que empezaría a portar Saúl de Alesio tras ser salvado por los mursats? ¿Casualidad? Y ahora sí que sí, llegamos al final del vídeo. Antes de terminar, quería comentaros algunas cositas. Soy consciente de que se menciona gran cantidad de personajes y sucesos que son muy importantes y de los que deberíamos hablar en mayor detalle. Pero si no, el vídeo se haría eterno. Por ello, me gustaría que me indicarais en los comentarios si gustaría saber más información acerca de ellos. De personajes como Lázaro, Caudecus, la reina Salma o sucesos como la guerra de Krita o similares. Aunque intentaré ir haciendo vídeos de historia de todos estos personajes y sucesos llegados a ciertos momentos de la historia personal o en cuanto avancemos con respecto a las crónicas de Tyria partes siguientes. Pero aún así, me gustaría saber si tenéis alguna petición, sugerencia y que me informe de ella en los comentarios de este vídeo. Gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo, la historia oculta de Paso de la Salvación. ¡Chao, chao!